Drag va justamente, o es una extensión de mi identidad y expresión de género no binario. Va justamente eso, como demostrar mi corporalidad, que es velluda, mi bigote, por ejemplo, que el ser mujer o el ser un hombre no tiene que tener o cumplir ciertos rasgos biológicos. No se basa en el sexo, simplemente se basa en un amplio espectro de vivir tu cuerpo y habitación. Es un arte memorable, es algo muy importante que debe estar normalizado tanto como lo es en clubes nocturnos a como lo es hoy día en la calle. El drag para mí representa libertad, representa expresión y representa un movimiento para decirle al mundo que aquí estamos y aquí existimos, las personas queer. El mundo drag me ha dado libertad, expresión y sobre todo mucho amor propio. Mira, pues para mí es mi vida. Llevo 13 años dedicándome a este arte y la realidad es que empezó como un juego, pero al pasar de los años se ha convertido en una forma de vida. Yo en el mundo drag he encontrado a muchas amigas, a muchas hermanas, bastante aceptación. La forma de cómo salir adelante y despojar de todo miedo a mi identidad. Eso es lo que yo he encontrado dentro del mundo drag. El drag para mí es una forma de expresarme a través de mi cuerpo, de mis pensamientos y también a una forma de protesta hacia el género, que es muy no binario, ¿no? En la actualidad es muy no binario, muy heterosexual, muy monotexista, ¿no? Entonces esa es mi forma como de protestar a través de mi cuerpo y de mi maquillaje y todo lo demás, ¿no? Y el drag para mí es una expresión artística, una manifestación política y también una exigencia hacia los derechos de la comunidad LGBTIQA+, donde nosotros exigimos respeto, igualdad, que lamentablemente no hay, pero es esta manifestación de exigencia, un grito de auxilio, un grito de quiero y estoy aquí. En el mundo drag he encontrado mucha diversidad, por eso se escribe drag con D de diverso. Uy, para mí es un arte que expresa muchos sentimientos, que expresa muchas emociones, como cualquier todo tipo de arte, algo que nosotros realizamos emocionalmente y sentimentalmente. No es difícil hacer el arte drag, es difícil encontrar plataformas o lugares en los que puedas dar un show. ¿Incluso que apoyen? Pues he encontrado muchos retos, personales, muchos retos. ¿Por qué? Porque pues no todo mundo nace aprendiendo a maquillar o a peinar pelucas, así, ¿no? Entonces como todo arte, todo lleva un proceso. Yo creo que en mi caso sería como la economía, porque la realidad es que los vestuarios, las pelucas, son muy costosos. Entonces yo conozco a mucha gente que se quiere dedicar a esto, pero la realidad es que sí, económicamente yo le veo como el mayor de los problemas. Aparte que en Tlaxcala todavía no es un arte como tan redituable, porque la gente no quiere pagar lo que el arte merece, diríamos. Lo más difícil de hacer drag aquí en el estado de Tlaxcala es, como bien dicho ya, la normalización y también encontrar trabajo. Lamentablemente somos muy pocas aquí en el estado. Tenemos mucha fuerza y muchas ganas de salir adelante, pero todavía los espacios siguen siendo un poco reducidos y eso es lo más difícil hasta ahora. El arte drag, lo más difícil a veces es al inicio cuando llegas a hacer un performance en tus primeros shows, es un poco el nervio, es un poco la apatía. Incluso algunas otras personas de la comunidad es como que el rechazo a la diversidad. En un lugar que trabajé o bueno trabajo va gente que es ciertamente LGBTfóbica y pues te ataca diciéndote cosas que no tienen sentido si saben que el lugar es un... el bar es de diversidad. Por hacer drag, no. Por mi persona o por mi expresión y identidad de género no binaria, sí. Digamos que nada más he sufrido discriminación con el hecho de que te dicen ay no, no me hables porque eres vestida. O ay no me hables porque te vistes, no me gustan las vestidas, ¿no? Entonces, y lo peor es que pasan dentro de la misma comunidad. Entonces, pues eso es lo que más duele, ¿no? Porque pues como comunidad tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos. Entonces, fuera de la comunidad créeme que ha sido la aceptación mejor. Yo siento que todo es una reciprocidad. Yo siento que como yo he sido muy respetuosa con toda la comunidad heterosexual, yo creo que he recibido lo mismo. Malas miradas, el de negarnos el acceso a algún lugar, un establecimiento público, el mirarnos con saña, con odio, porque creen que representamos algo cuando lo único que queremos es ser felices y amar. Pues el drag me dio mucha libertad y al mismo tiempo me dio mucha fuerza para aceptarme completamente, para demostrarle a muchas personas quién es Gigi y cuando digo demostrarles es que vean mi arte y que no me voy a detener, que yo iba para largo. El drag a mí me salvó de una depresión muy fuerte a inicios de la pandemia y esto lo tomé incluso como un juego. Pero gracias a ciertos programas que hay en televisión, gracias al querer decir yo estoy aquí, yo soy él, ella, ella, grito y digo y me pinto y salgo, me pongo pelucas, tacones y vestidos para poder expresarme y sentirme feliz conmigo mismo. Porque a fin de cuentas solamente es un performance y a partir de ese performance tú tomas tu personalidad y la metes a la ollita para hacer lo que tú quieras y representar, hacer un show, entretener, dar comedia. El drag es muy diverso. Principalmente aceptación, personal. La realidad es que antes de dedicarme a esto tenía yo como muchos traumas existenciales como los tenemos todos los seres humanos y el arte drag me ha ayudado mucho a trabajarlos, a aceptarme como soy, a trabajar mi arte, etcétera, etcétera. Ok, en mi empoderamiento personal he de decir que soy una chica trans y yo estoy aquí para representar y decir que las chicas trans también podemos hacer drag en el estado y en cualquier otra parte. Y en mí ha podido desbocar muchos miedos y tener que afrontarme yo a ellos para poder decir, ¿sabes qué? Puedo más y estoy aquí. Lo que hacemos es arte. No estamos haciendo un delito ni tampoco somos un pecado. Esto no me define como una persona mala. Al contrario, creo que es parte de mi amor propio, mi fortaleza y mi libertad. Es que todo el mundo debe de ser libre. Que si tú quieres ser libre, demuéstralo. Pues que vivan y dejen vivir. Yo con mi drag quiero decirles que todos somos válidos, que las chicas trans estamos aquí, pertenecemos a este arte y queremos hacernos visibles dentro de que todos podemos salir adelante y que cualquiera puede ser drag. Pues primero que nada que nos hablamos, ¿no? El espectro del género, que hay que explorar la sexualidad, que hay muchas formas de vivirla, de habitarla. Y es eso, no cerrarse, no tener miedo, ¿no? El que dirá a las personas, pues que lo digan realmente. Entonces, si tú comienzas a explorar y a fluir en este mundo de la sexualidad y el género, vas a encontrar cosas que, pues, te hacen tú mismo muy feliz, ¿no? Somos diversas como las cuerpas. Se refiere a que a veces vemos lo hegemónico, lo perfecto, lo físicamente y estéticamente bien. Y lo demás, las cuerpas gordas, las cuerpas peludas, las cuerpas esbeltas, extremadamente esbeltas. Todos somos parte de la comunidad. Todos tenemos derechos a demostrar quiénes somos y no necesitamos ponernos almohadas. De hecho, mi protesta personal es no ponerme ningún relleno ni nada porque prefiero yo mostrar mi cuerpo como es y mejor mi indumentaria, mi vestimenta, que sea lo que impacta a la gente, más no un cuerpo que solamente es esponja. Es muy caro. La verdad es muy caro. Desde los vestuarios hasta las pelucas, pues, todo cuesta y más si no tienes el apoyo de alguien, pues, y mucho menos si es mal pagado, pues, por eso. Es muy caro. Sí, es muy, muy caro. ¿Por qué? Porque nosotros que nos dedicamos a trabajar en centros nocturnos, pues, ya estamos, digamos, que estamos en un... semanalmente, semanalmente. Entonces, no puedes ir con tus clientes que te van a ver cada ocho días y presentarte con el mismo vestuario, presentarte con la misma peluca, presentar al mismo personaje todo el tiempo, ¿no? Porque llega un momento en que es tedioso. Entonces, pues, hay que invertir en vestuarios, hay que invertir en pelucas, hay que invertir en maquillajes, hay que invertir en calzado. Entonces, sí sale bastante carito. Pues, depende, porque si eres una persona muy creativa, puedes ir a la paca, comprar un vestido de 50 pesos, 60 pesos, lo puedes hechizar con piedra, con lo que tú quieras, tu imaginación es el límite realmente. Y, pues, sí, o sea, siento que depende mucho de la actividad de una persona, pero también, sí, claro, del maquillaje, de lo demás, ¿no? Yo diría que sí es carito, para invertirlo, o sea, como tu primera vez, una inversión, si tendrás que hacer un gasto, lo mejor mínimo, como de 2 mil pesos, 3 mil pesos, ¿no? Personalmente, para mí es caro, porque, pues, cuerpa diversa, cuerpa grande, y prefiero yo pagar un buen atuendo. ¿Doy una cantidad? Es bastante caro, al menos para mí, comprar un atuendo sí me sale caro, pero cuando lo hago con amor, lo hago con dedicación, porque el público se va a entretener, es así como yo prefiero gastar y hacerlo para que todos se entretengan, todos se entretengan. Que se atrevan, que a veces creemos que se necesita como la gran peluca, como el gran vestuario, y no, el arte drag es expresarte, y a veces, no sé, con una falda, con un maquillaje, tal vez sencillo, se puede expresar muchísimas cosas. Lo importante es que si lo van a hacer, que lo hagan con dignidad para ellos mismos. Que el arte drag es mágico, y el arte drag es magia pura, con libertad de expresión. En el estado, ok, bueno, aquí en el estado de Tlaxcala, realmente el drag es muy poco. Ciertamente sí es caro, pero bien como nos lo han enseñado algunas grandes, a veces hay que hechizarlo en las cuantas telas, y si bien el drag es un arte, puede ser subjetivo, y podemos presentarnos con los grandes vestidos, y los grandes atuendos llenos de pedrería, pero también expresarnos de una forma única, y muy propia.